En estado de ebriedad y protagonizando una peliculesca persecución fue asegurado este fin de semana el líder de los jóvenes espiristas en Ciudad Fernández se dijo influyente por trabajar en la radiodifusora el sujeto que tras las rejas dijo llamarse Guillermo Nayo Rocha Gámez de 22 años originario de la reforma en Ciudad Fernández fue señalado por los efectivos policíacos como el causante de dañar dos patrullas de la policía municipal la 020 y la 017 Según el parte informativo el líder juvenil del PRI se encontraba tomando sobre el camino que conduce hacia la comunidad de Ojo de Agua de Solano Al percatarse de la presencia de la policía Guillermo Nayo Rocha Gámez y su acompañante Rubén Castillo Gámez de 22 años apedrearon las patrullas de la policía municipal y se dieron a la fuga cuadras más adelante ambos amiguitos fueron asegurados por los efectivos de la policía municipal Ya en la patrulla el líder juvenil del PRI Guillermo Nayo Rocha Gámez dijo Trabajar en la radiodifusora y tener influencias cosa que no le sirvió de nada pues de todos modos y entre insultos y aventones fue a terminar a las celdas de la policía municipal de Ciudad Fernández donde quedó a disposición de la gente del Ministerio Público Gámez de 22 años Gracias por ver el video.